Vamos pues con el asunto informativo, decirle que durante al menos cinco años, así como usted lo escucha, la casa funeraria a cargo del DIF en Silao estuvo abandonada, pero el pasado viernes fue puesta en servicio para ofrecer a la población servicios con costos más accesibles que los del mercado. El evento fue encabezado por la presidenta del DIF municipal Ivón Castro Tobar y el presidente municipal Carlos García Villaseñor. La funeraria se ubica a un costado del fraccionamiento Guadalupe para que usted mejor lo ubique. En su mensaje, el alcalde Carlos García Villaseñor destacó que este tipo de servicios suele tener un costo significativo y para muchas familias en situación de vulnerabilidad tiene un impacto aún mayor al perder un ser querido. Y entonces hoy queremos poner a disposición de todos Silao esta posibilidad de que ustedes tengan este espacio a precios pues muy por abajo de la parte comercial y muy por abajo de esa parte comercial. ¿Por qué? Porque luego cuando pasan este tipo de situaciones fatales, pues a veces uno después de pasar por un periodo de, a lo mejor de una hospitalización, a lo mejor de cualquier cosa, pues lo que menos estás pensando es el tema de los gastos funerarios. O a veces no tienes ni siquiera para ese tipo de cosas de los gastos funerarios. Y aquí queremos ofrecerles esto, este, ponerlos a su disposición. Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Ivón Castro Tobar, hizo un recuento de lo que pues se tuvo que realizar en este, en este lugar, en este inmueble, para regresar precisamente la funcionalidad del mismo espacio que tiene pues esta, esta idea de darle respuesta, de darle atención a las, a las personas que así lo requieran. Y donde además se ofrecerán servicios de calidad a los silaoenses en temas funerarios. Dijo que la tarea de rehabilitación no ha sido fácil, pero pues también dijo, se ha hecho un gran esfuerzo con todos los colaboradores del DIF y por supuesto con el apoyo de su esposo, el presidente municipal. La casa funerario, cuando nosotros entramos aquí en octubre, la encontramos cerrada, seis años cerrada, totalmente en un poquito de abandono. Entonces entré con todo mi equipo de trabajo, empecé a recorrer todas las instalaciones que tiene DIF y encontramos varias cosas cerradas, varias, no nada más esta. Hemos estado reabriendo todas las cosas que han estado cerradas y esta es la de ellas. ¿Por qué? Porque acabamos, veníamos de una pandemia, una pandemia tan dura, tan difícil. Y que creo que esta casa funeraria abierta hubiera sido un apoyo enorme para todas las familias de Silao. Tanto el presidente Carlos García como la presidenta del DIF, Ivonne Castro, hicieron un llamado a la ciudadanía para que en un futuro exijan que los proyectos de este tipo no queden en el abandono como han encontrado todos este tipo de inmuebles. Entonces, va un año prácticamente y bueno, pues el esfuerzo ha sido mayúsculo para poderle devolver este tipo de espacios a la población silaoense. ¿Por qué? Porque ahí están y solamente hay que rehabilitarlos y ponerlos al servicio de la población. Dijeron que pues se quede de por vida y de gran utilidad para todos los silaoenses. ¡Gracias!